Daniel, pues aprovechemos que estamos aquí en este escenario tan especial del Parque Nacional en Bogotá y hablemos de literatura y específicamente sobre tu novela, Rifles Bajo la Lluvia, que se acaba de publicar en Desde Abajo. Una novela que tiene una referencia histórica, pero también una referencia contemporánea. Y para comenzar, pues siempre es bueno tener como una perspectiva de tu obra y de tu perspectiva de tu trabajo. ¿Cuándo decidiste ser escritor? ¿Cuándo arranqué? Ya muchos años yo empecé a leer muy joven. Creo que fue por... Por la lectura y la ensoñación que me produjo. Sí. Que quizás quise también intentar crear esos mundos que tanto viven en mis autores de infancia y de juventud. ¿Como quiénes? Julio Verne le leí, Alejandro Dumas. Sí. Viajes fantásticos. Especialmente, sí, me encantó la literatura fantástica. Arthur Conan Doyle y luego vinieron los grandes. Los conocí muy pequeños, por ejemplo, a Juan Rulfo, a Cortázar. Y de colombianos, ¿cuáles? Es una pregunta obligada. Sí, no, a Silva. Sí. Me ocurrió algo muy bello cuando leí Chapo Las Negras, Almas en Pena, de Fernando Vallejo. Sí. Y en un apartado dice que José Asunción Silva es el poeta de su infancia y que él cuando estaba pequeño lloraba leyendo sus poemas. A mí me ocurrió algo muy similar, cuando era pequeño conocí a Silva, cuando me regaló un libro de la Casa de Podesía, Silva, al quedar finalista en un premio intercolegiado. Yo tendría 12 años. Eso fue un momento transformacional, decisivo. Creo que fue mi bautismo y decidí. Creo que la literatura es una cuestión de decisión, Filip. Es una apuesta muy afortunada. Sentémonos aquí y seguimos conversando. Claro, Filip, gracias. Es una apuesta muy afortunada y muy compleja porque requiere de mucho sacrificio, mucha disciplina y pues es algo de lo que comercialmente no puedes vivir empezando. Hablamos de tu obra específicamente porque ese es el tema que nos congrega acá, que es en Rifles bajo la lluvia, en una edición muy bonita, muy púlida que ha hecho desde abajo. ¿Cuánto tiempo dedicaste a escribirla? Le dediqué alrededor de cuatro años en su investigación. Es una novela que traza todo el recorrido que hizo el general Rafael Uribe durante la guerra de los mil días a través de dos personajes de ficción que lo acompañan en su travesía. Y es una novela pues de mucho tiempo, primero por la investigación que debía hacer, la adquisición de los libros, fue muy complicada. ¿Todo un trabajo de fuentes, de documentación? Un gran trabajo de documentación y segundo porque escribí tres versiones del libro y las dos versiones anteriores eran extensas, no me convencieron, las finalicé y decidí pues no usarlas. Y reescribir la totalidad del texto. Pero en esa reescritura aparecen varias vidas narrativas y unas reflexiones también en torno a la literatura. En las dos primeras versiones no. Esa fue una inquietud que surge al momento en que pienso en la novela como un género de brazos abiertos, un género al que uno puede alimentar de muchas formas. Y creí que el texto argumentativo a partir de algunos teóricos alimentaría la percepción de los problemas de fondo que plantea la novela. ¿Y cuál es la pregunta esencial que te haces desde esa argumentación en torno al género de la novela? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad que dice una novela y lo resuelvo? ¿Qué es verdad versus la historia? ¿Qué es verdad a partir de la historia de lo que narra una novela? ¿Qué es verdad entre historia y verdad, entre ficción e historia? Esa es mi pregunta. Sí. ¿Por qué? Porque creo que la literatura, especialmente en un país como Colombia, y que fue lo que quise plantear con este libro, especialmente en este momento en el que nos encontramos, aportas de un proceso de paz, de dejar tanto muerto ya en el campo. Una tradición de violencia, de crueldad, de terror. Y para desacostumbrarnos a eso, creo que la literatura puede hacer un ejercicio a partir de la estética. Hay muchos autores que lo plantean de diversas formas. La literatura o el arte por el arte es válido, pero también la literatura como una herramienta para la reconstrucción de la memoria, la literatura como una herramienta para la reflexión acerca del país en el que vivimos, como de reconocimiento de nuestros problemas. Y para decir cosas que no dice la historia también. Por supuesto. Hay algunos autores como Manuel Carrer y Javier Cercas que anuncian algo muy bello, y es que hay circunstancias de la realidad que no son creíbles en tanto se planteen a través de la ficción. La ficción hace creíble la realidad. Entonces, cuando uno lee una novela como Rifles bajo la lluvia, muchas personas dirán, pero puede ser inverosímil que diga que en una batalla como de Palo Negro estuvieran los más de 20 mil soldados dándose plomo, como lo decían en su época, día y noche. Pero pues ocurrió. Pero además de haber historia y haber verdad, también hay poesía. También hay poesía. Porque tú introduces tu novela con un epígrafe de Hemingway que dice, eso es poesía, ahora estoy lleno de poesía, de podredumbre y poesía, de podrida poesía. Comienza hablando de la poesía y termina hablando de la podrida poesía. ¿Qué te llevó a usar ese epígrafe? Ese epígrafe es porque uno de los personajes, el personaje que me arroja, pues si esta novela siendo una novela del subgénero de la post ficción, empieza en el presente, en el 2015, y se va hasta 1899, luego pasa a 1948, pues yo necesitaba una forma que arrastrara mi historia hacia atrás. Y uno de los personajes fundamentales es un poeta, un gran poeta, un amigo mío, que siempre ha despotricado del hecho de la poesía, como si fuera una enfermedad. Creo que ahí está también el texto de Eduardo Cotelamos. Sí, sí, lo leemos también. Es un bello poema que se llama Madre en mis cosas. Y precisamente a partir de la historia de mi amigo veo que la historia colombiana está atravesada por la poesía y por la violencia. Creo que han sido dos grandes sinónimos que me han marcado a mí también después de muchos años de lecturas y demás, porque soy un lector hábido de poesía. Me encanta leer poesía, me encanta la poesía colombiana. Y siempre he sentido que la poesía ha sido un salvavidas de tanta violencia y tanta agresión. Para poder sobrevivir tanta violencia en nuestro país. No es casual, creo yo, Daniel, de que tú apeles a la historia de la guerra civil que sucedió hace 116 años para hacer planteamientos sobre la violencia que sigue aquejando al país, si bien estamos a puertas de un proceso de paz. Sí, es algo también que he venido pensando hace mucho tiempo y es que nosotros somos un producto. Nosotros somos el resultado de un proceso muy largo de la violencia de nuestro país. Para Alfredo Molano, por ejemplo, empieza, inicia con la violencia, con la década de la violencia. Y para algunos otros pensadores empieza después o es anterior. Y nadie se puede poner de acuerdo cuándo comenzó y cuáles fueron exactamente los orígenes precisos de la violencia. Sin embargo, sí creo... Pero hemos, por generaciones hemos vivido, nacido, crecido y mucha gente ha muerto sin ver el país en paz. Sin ver el país en paz. Y digamos que ese conflicto de los liberales y los conservadores que se dio desde finales del XIX es algo que nosotros podemos traducir ahorita entre las personas que quieren la paz y las personas que no quieren la paz y este tipo de cosas que ocurren. Hay unos planteamientos, creo que somos extremos, extremistas acá en Colombia. Los planteamientos son de un lado a otro. No tenemos un punto intermedio, no hay una conciliación. Y creo que la literatura, la poesía lo ha hecho durante muchos años. Creo que la literatura, en este caso la novela, es una herramienta también para que nosotros repensemos esos acontecimientos desastrosos por los que hemos pasado. Y tú tienes unas referencias muy presentes, porque parte de tu novela se desarrolla en la buena aventura contemporánea, que es una población del Pacífico que sigue siendo asolada por una forma muy particular de violencia. Estos acontecimientos que ocurren, tuve la oportunidad de hacer unos viajes por diferentes departamentos del país trabajando con niños víctimas del conflicto armado y estos departamentos realmente tienen otra atmósfera. Estos departamentos tienen otras realidades y están asolados por una violencia que es implícita. Está allí, la gente es temerosa y de un momento a otro se vuelve explícita cuando se encuentra un asesinado en plena vía pública, cuando ya la gente sabe de antemano que en esta casa los grupos paramilitares descuartizan a las personas que los muchachos de este sector no pueden atravesar este otro sector. Entonces es la violencia contemporánea siempre delimitando, creando fronteras, lo mismo que ocurrió con la violencia en la década de los 40s y de los 50s, con los chulabitas y los pájaros, que si tú eras de determinada región no podías entrar a otra región, si eras liberal no podías atravesar por ciertos lugares. Lo cual nos lleva a una reflexión que siempre es actual y siempre está vigente y es ¿cuál es la postura que debe asumir el intelectual de la literatura, el narrador, el novelista frente a la situación del país? ¿Tú qué piensas al respecto? También es una reflexión que he hecho con mucho esfuerzo porque siempre pienso en la libertad de cada ser y creo que cada artista tiene la posibilidad y tiene la potestad de hacer lo que quiera, siempre y cuando sea honesto consigo mismo, siempre y cuando tenga una intención estética y creo que toda obra de arte al final de cuentas es emancipatoria en tanto está reconstruyendo la realidad, hay algunas personas como en tu novela también que tomamos y como en esta que tomamos al toro por los cuernos e intentamos darle una sacudida o evitar que nos envista de una forma más fuerte y otros que se hacen al lado, pero pues creo que ahí hay una libertad. ¿Cuál sería tu aspiración frente al público lector de cómo debería, cómo te sentirías bien tú que fuera recibida la novela? ¿Si pasa qué? Si pasa que... Además de serle día, por supuesto. Si pasa que... Que especialmente los jóvenes universitarios y los niños de los colegios empiezan a repensar en sus actitudes cotidianas. Si nos damos cuenta que precisamente desde nuestra cotidianeidad estamos construyendo un país, estamos reconstruyéndolo, estamos rearmándolo a partir de esas cenizas que han quedado también. Hablemos, Daniel, de tu disciplina de trabajo. O sea, no se puede escribir una novela de 250 páginas casi que tiene Rifles bajo la lluvia sin una disciplina, sin una dedicación, sin una metodología. ¿Cuál es esa disciplina? ¿Cuál es tu método? Mi método es muy sencillo. Hago un proceso de investigación. Cuando tengo ya los libros, los tengo leídos, los tengo marcados, tengo los apuntes, sé lo que voy a narrar. He bosquejado el libro, que es un proceso muy arduo. Lo he estructurado, lo he capitulado y cada capítulo lo he minuciosamente descrito para saber que voy a narrar. Me levanto a las seis de la mañana, sagradamente. ¿Es la hora productiva tuya? Sí, es mi hora productiva. Trabajo hasta las diez de la mañana, descanso un poco, vuelvo a trabajar hasta la una de la tarde, retomo el trabajo a las tres y trabajo hasta las seis, siete de la noche. Con este libro me ocurrió que estaba desempleado, entonces pude dedicarle meses enteros a trabajar diez, doce horas. Tengo la disciplina suficiente, digamos que cuando uno no tiene el talento suficiente, le toca a uno sentarse y esforzarse más. Y así conseguí este libro. El genio tiene 1% de talento y el 99% de respiración o sudor, ¿no? Entonces, este libro tuvo un gran trabajo, fue de investigación y de sentarse a redactar. Hay una investigación, pero también hay un lenguaje literario, hay un estilo muy tuyo, que es un estilo que logra combinar la historia con mayúsculas con los personajes, porque los personajes son tremendamente humanos, son tremendamente sensibles. ¿Cómo ha sido ese proceso de encontrar tu propia voz narrativa, de tu propio estilo? Eso no se logra de la noche a la mañana y eso es algo de lo que los escritores pues siempre nos estamos preguntando, es cómo encontrar mi propia voz. Sí, digamos que creo que la voz es lo más complicado para un escritor porque al final de cuentas nosotros somos imitadores potenciales, somos los perfectos imitadores porque imitamos los registros, imitamos los escenarios, imitamos las geografías, imitamos los acontecimientos e imitamos a nuestros autores favoritos. Bueno, ya que lo dices, hablemos de tus influencias entonces. ¿Tú cuáles son las influencias que reconoces a nivel por lo menos consciente? Bueno, he tenido muchas, he tenido muchas, pero siempre han estado dentro de mi corazón y en mi razón, siempre he pensado en ellos y por los que he sentido una gratitud infinita. A Juan Rulfo, a Roa Bastos, a Emanuel Carrer, ahora he conocido a Javier Cercas y me parece que algunos de sus trabajos son muy interesantes, los valoro mucho. A Víctor Hugo y a los poetas, siempre tengo presente a José Asunción Silva, siempre tengo presente a Quevedo, siempre tengo presente a Mario Rivero, un poeta que no ha sido tan reconocido en nuestro país, a Porfirio Barbajacop. Entonces yo he intentado que ellos nunca me abandonen, pero los dejo a un ladito. Para que estén en su lugar. Para que estén en su lugar. Y no embajan demasiado tu propio terreno, tu propio espacio. Creo que ya, creo que llega un momento, pues diga, yo estoy joven y he sentido eso, y llega un momento en el que no te pueden afectar más que tu sensibilidad, que te puedan generar otro tipo de reflexiones. Creo que cuando ya adquieres una voz es difícil que sea contaminada, simplemente se va transformando, supongo, por la madurez, por lo que quieres contar. Bueno, en fin. Y a la vez también, nosotros, por lo menos en mi caso, siempre vivo a la casa de nuevos autores que no conozco y siempre hay oportunidad de descubrir nuevos autores que seguramente otra gente sí lo ha dado y para uno han sido invisibles. ¿Qué autores has descubierto recientemente? Recientemente. Sí. Siempre escuché hablar de Fernando del Paso. Ajá. Y lo conocí en México en septiembre de 2013 en la Feria del Libro de Arteaga. Sí. Y me pareció, cuando lo vi, me pareció un personaje salido de la ficción, un personaje bellísimo además, su atuendo, su discurso. Y uno es, uno que es rebelde, no compre sus libros ni nada. Y hace poco estoy leyendo su obra y me parece fenomenal. ¿Cuál estás leyendo de Fernando del Paso? Noticias del Imperio. Ajá. La historia de Maximiliano y Carlota. La historia de Maximiliano y Carlota y me parece que tiene una riqueza. Enferadores de México. Enferadores de Europa. Enferadores de Europa. Enferadores de una república latinoamericana. Imagínate. En 1865. Sí, es alucinante. Los monólogos de Carlota son una cosa bellísima. Que murió loca en un convento en Francia. En Francia. Después de que fusilaron a su esposo, ¿sí? Entonces, me parece un autor maravilloso, me parece un autor fenomenal. Descubrí también a... Pues también creo que hace parte del furor y el auge a Svetlana Aleksevich. Sí, sí. Que me parece también una... Autora de crónicas. Sí. De guerra. Me parece una escritora formidable. Y descubrí hace poco, leí un libro que no recuerdo. Exacto. Bueno, ahora lo vas a recordarte. Sí, es un país. Sí. Hablamos de tu otra obra. Tienes obra inédita y también tienes obra publicada. Sí. Entonces, comencemos por lo que tienes inédito, pero listo para ser publicado. Y que me decías hace unos minutos que ya tienes algunos contactos... Sí. ...con usuarios del exterior para dar a conocer tu obra por fuera de Colombia. Sí. Hay una novela que escribí en el 2014. La terminé, yo la llevaba adelantada con la ayuda del maestro Pedro Badrán Padahui. Sí. Que se llama En esa noche tibia de la muerta primavera. ¿Puede repetir el nombre? En esa noche tibia de la muerta primavera. Un verso de uno de los nocturnos de Silva. Sí. Sí. Precisamente esta novela relata el último día de vida de Silva. Esa novela solo transcurre en un día. Sí. Silva es un personaje de novela. Maravilloso. Es un personaje... Inagotable en recursos novelísticos. Inagotable. Psicológicamente es un personaje muy rico. Su actitud frente al mundo era demasiado histriónica. Su sensibilidad desbordada. Su poesía decantada. Un personaje maravilloso. El amor que demostró por su familia. Entonces siempre he estado enamorado de José Asunción desde que era pequeño. Y decidí escribir esta novela el último día de su vida. Es una constante analépsis. Sí. Este libro. Y tuvo buen puerto. ¿Y en tu novela él se suicida o lo asesinan? Lo único que voy a decir es que le agradezco mucho al maestro Enrique Santos Molano por su trabajo. Que no inspiraba tanto. El corazón del poeta. Me pareció un trabajo... O sea, la obra es genial. Sí. Pero el ejemplo de su vida, lo que hace él con ese libro, dedicarle tantos años, me parece una cosa que hay que alabar. Sí. Y pues trabajo con base en su tesis. Bueno. No vamos a dar aquí la clave. Sí. ¿Y qué otra obra tienes inédita? Tengo una novela que se llama Niños como hierba, que es una metaforización de las hojas de hierba de Whitman. He hecho novela en Colombia a partir de la violencia en la década de los ochentas, con la desaparición de algunos estudiantes de las universidades javeriana y nacional. Sí. Que pertenecía en algunos compartimientos del M-19. Pero esta novela empieza en el 2010, cuando yo estoy estudiando literatura y por cosas del destino. Es un encuentro fortuito con un profesor. Me arrastra esa historia y relato la desaparición de estos estudiantes. Esa novela pues también es inédita. Bueno, hablemos de... no de tu próxima novela porque a veces tenemos mucho celo sobre qué es lo que estamos escribiendo. Pero hablemos de cuáles son los temas que te interesan, que tú consideres que tienen que ser narrados y que hay un llamado, hay un mandato, hay una vocación para que tú te ocupes de esos temas. Y a veces esos temas se cocinan dentro de nosotros, se van gestando lentamente, pausadamente, imperceptiblemente, hasta que finalmente se decantan a través de la estructura de una novela. ¿Cuáles son esos temas que te interesan a ti? Me interesa mucho... en este momento estoy pensando mucho en la violencia de la década de los cincuenta en las ciudades grandes, en los acontecimientos. ¿No la violencia rural? No, la urbana. ¿Por qué? Porque a partir de la reacción precisamente de los estudiantes universitarios, o sea, que ha hecho que la razón y la ilustración que se ha formulado dentro de la universidad haya sido la gestante de masacres, por ejemplo, que han ocurrido. Y varias veces. Ese es uno de los temas que me obsesiona, que precisamente estoy investigando ahora. Y otro que sí es algo que yo debo escribir algún día, que no sé cuándo, porque no sé ni por dónde empezar, es una narración alrededor de la vida del pintor neogranadino José Gregorio Vázquez de A.C. Qué maravilla, que falta hacer novela de esa historia. Sí, es una cosa tremenda. Cada vez que encuentro cositas, porque he picado, cosita, cosita, cosita. No tengo un sustento real de José Gregorio, pero sé que lo voy a hacer. Vamos regresando de donde venimos y seguimos con ese tema. Sí, yo pienso que hay una cantidad de temas en la colonia que no han sido contados. Esos pintores, esos talleres que había, los Figueroa, Gregorio Vázquez, Arce y Ceballos, las influencias que ellos tuvieron. Sí, y tantos maestros que hubo. Y tantos maestros que están en su obra dispersa en catedrales, en conventos, y que todavía, inclusive hay muchos que son anónimos. Sí. Yo en algún momento me ocupé en mi novela Metatron, que no se sabe quién nos pintó, pero son personajes fascinantes. Me parece, por ejemplo, ese argumento que tú tienes de la novela, son 12 pintores, ¿cierto? Es un pintor con 12 cuadros. Con 12 cuadros. Me parece fenomenal, porque es un tema que me interesa bastante. Me parece además de místico, me parece que además que hay una metanarración en las propias pinturas, o sea, hay una doble narración dentro de la narración. Hay una intertextualidad que me parece fenomenal de trabajar, y especialmente, no, pero en mi caso sí es por la vida de este pintor. Pues Daniel, muchas gracias por conversar sobre tu obra, y a felicitarte por esta bellísima novela, que ojalá muchos lectores se quieran acercar y se quieran deleitar con tu prosa, con tu manejo de la historia, y con tu propuesta literaria. Felipe, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer encontrarme contigo. Gracias por ver el video.